Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ya, le tenemos que ir a tu casa, yo tengo que ir a mi casa, ya, ya No, mira voy a aprovechar el bug, esto me hace como un déjà vu, ¿no? Como un déjà vu, sí, a ver Aprovecha el bug y te doy una flor Ya, siempre, siempre me das una flor y es muy bonito Pero escucha, ya es de noche y ya tenemos que ir a nuestras casas Mi mami Lion me está diciendo ya que tengo que ir a la mía y tú tienes que ir a la tuya Un zombie, ¿qué hace un zombie ahí? Pero pégale, 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 pégale Eso, 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 pégale, que no se acerque, que no se acerque a mí Pégale, ahí está Oye, pero qué Pero qué hace un zombie ahorita Normalmente ya no salían supuestamente Porque teníamos este Una, un hechizo por el brujo que nos defendía de todos los esqueletos, zombies y así Pero cómo si yo nunca supe eso, cómo se hace Pues no sé, el brujo dijo Los que vengan a Pueblo Mermelada van a tener eso para poder sanarse y pumpan Bueno, no me importa, ya me voy a dormir hasta luego Pero no te vayas, ¿por qué te vas? Ay, sí, es cierto que tenías que irte tú ¿Qué? Chao Pero ¿por qué te vas? Monita ¿Qué? Chao ¿Por qué te vas? Ven aquí, no seas tonto A ver, ¿qué vamos a hacer si ya estamos al tarde de la noche? ¿Nos pueden hacer algo? Pues no sé, o sea, estábamos aquí Y tú tienes que ir Ah, sí, es cierto, es que tú tenías que irte a tu casa Y yo tenía que irme a la mía Y ya es de noche, ya no podemos jugar Sí, lo siento ¿Y por qué no te puedo pegar? Porque soy invencible ¿Y por qué eres invencible? Porque el brujo me hizo un hechizo Ah, que es mentiroso Mejor, escucha ¡Espérate! ¿Estás escuchando eso? La alarma de soldado ¡Corre, corre, corre, corre! Que quizás no quiera decir Que escúchame Quizás no quiera decir algo de ese zombie que apareció así de la nada Porque no es normal ¿Te imaginas que tenga algo que decirnos? De que ¡Ey, espérate, espérate! ¡Por ellas se están golpeando! Están Se están lastimando, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Muchachos! ¿Qué pasó, soldado? ¡No entren! ¡Nos estamos pegando! ¿Pero por qué están como que muriéndose? ¿Qué pasó? Esta zona es muy radiactiva ¡Ah! Esa zona está radiactiva Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, entonces? Les explico Ha llegado una super amenaza de zombies Una super amenaza de zombies ¡Una horda! ¡Una horda de zombies acerca! Pero... Pero nosotros... ¡Ah! Con razón apareció el zombie ahorita Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? En el colegio hay equipamiento ¡Corran! En el colegio hay equipamiento Una horda de zombies ¡Pero son muchos zombies! Tienes que estar Es una super horda de zombies ¡Ok! Entonces, ¿qué? Tenemos que... Tenemos que ir al colegio Tienen que ir al colegio Pero... Una recomendación ¿Qué recomendación? Tengan... Mucho... Cuidado Está bien, soldado Está bien ¡Ali! ¡Ali! Escúchame Hasta luego ¡Chao, soldado! Escúchame ¡Ali! Tenemos que ir rápidamente Al colegio ¡Ca hay zombies! ¡Ay, hay muchos zombies! Escúchame Tenemos que ir... Tenemos que ir rápidamente Rápidamente al colegio Rápidamente al colegio Espero que no vean los zombies Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que hay muchos zombies ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre! Que no nos vea Que no nos vea ¡Corre, tú, corre! ¡Tú, corre! ¡Tú, corre! ¡Tú, corre! ¡Corre! ¡Tú no te detengas! ¡No te detengas! Bueno, si te detengas Si te detengas Si te detengas ¡Me voy a morir! ¡Corre! ¡Corre! Espérate, ya Ahí estoy ¡Uf! Casi me muero Casi me muero Casi, casi, casi Escúchame Llega, llega ¡Corre, corre, corre! Tú también llegas conmigo ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido al colegio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dice que en el colegio Están las armas Para nosotros poder Sobrevivir Y derrotar a estos zombies ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Rápido, te que vengan! ¡Pero que cierres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amorita! Escúchame ¡Mira este cofre! ¡Aquí está! Ahí es ¡No, espérate! Esto para ti Ahí está Esto para ti Esto me pongo yo aquí Y listo Esto lo ponemos aquí Escúchame, Ale Tenemos Tenemos que enfrentarnos A estos monstruos A estos zombies Nosotros vamos a defender A todo el pueblo mermelada De Estos zombies malos ¡Estás preparado! ¡Vamos a defender! ¡Súper preparado! ¡Segurísimo! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Va! Vamos, joder Ven para aquí Ven para aquí Lento, espérate Espera, espera, espera Espero que no te vayas a desmayar Como la otra vez Que me vengas peleando solo No, no me voy a desmayar Es que La vez pasada Estaba cansada Escúchame Acá hay unos ¡Vamos, vamos, vamos! Ven, 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 ven ¡Eso! ¡Hala! ¡Se mueren de una! ¡Son muy débiles! ¡Pero son bastantes! ¡No dejes que se acerquen a ti! ¡Porque son muchos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que son muchos! Son de... Yo sé que son de... Son hordas Dijeron que eran hordas de zombies ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Pégale, pégale! ¡Eso, pégale! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Otro, otro más! ¡Otro más! ¡Ahí está! ¡Pégale, pégale, pégale, Ale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No, no, no! ¡Necesito recargar! ¿Cómo que recargar? ¿Qué vas a recargar? ¡No vas a recargar nada! ¡Ven aquí! ¡Pega ahí! ¡Pega, pega ahí! ¡Eso! ¡Eso no puede! ¡Hala, hala, hala! ¡Me tomo una manzana! ¡Tómate una manzana! ¡Tómate una manzana! ¡Hala, que muero! ¡Es cierto que muero! ¡Ya! ¡Te estoy diciendo que te tomes una manzana! ¡Toma! ¡Oye, son muchos! ¡Toma! ¿Son muchos? ¡Toma! ¡Espérale, espérale! ¡Pégale! ¡Pégale, te has empujado! ¡Pégale! ¡Pégale, todo eso te digo! ¡Ten cuidado! ¡Son fáciles de matar! ¡Pero como son muchos! ¡Nos van a hacer daño! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! Yo no soy fácil de matar. ¿Qué te sucede? Yo soy difícil porque yo traí una super bebé. ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡A ver, bonita! ¡Que te la veas matando! ¡Ay! ¡Eso, eso no! ¡Pero mátalo, mátalo, mátalo! ¡Yo ya estoy curada! ¡Yo ya estoy curada! ¡Tú mátalo! ¡Mátalos, mátalos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Cómete otra manzana! ¡Cómete otra manzana! ¡Pero cuántos son! ¡Son muchísimos! ¡Veta! ¡No va! ¡Escúchame! ¡Toma, toma! ¡Yo te estoy ayudando! ¡Te estoy ayudando! ¡Estoy aquí con estos! ¡Que también te querían ir! ¡No me ayudas para nada! ¡Ayúdame! ¡Pero te estoy ayudando! ¡Porque me están mirando a mí también! ¿Qué haces tú aquí? ¡Ahí está! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ya está! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Listo, listo! ¡Ya está! ¡Otro menos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Uf! 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 ¡Ven aquí! ¡A ver, morita! ¡Para que no te tenga que carriar, no! ¡Ay, sí! ¡Si yo te estoy salvando a ti! ¿Dónde hay más? ¡Ya no hay más! ¡O ya derrotamos a todos! ¡Ah, a ver! ¡Yo no sé si haya más! ¡No sé! Voy a... ¡Escúchame! ¡Yo voy a ir a... ¡Ah, mira! ¡Por ahí hay más! ¡Tú! ¡Escúchame! ¡Tú quédate por esa zona de ahí! ¡Matando a esos zombies! ¡Y yo voy con esta zona de aquí! ¡Y luego nos reunimos! ¿Ok? ¡Ok! ¡Ve, ve, ve! ¡Pero que no te pase nada, Ale! ¡No te pase nada! ¡Recuerda protegerte siempre! ¡Ay, acá hay muchos! ¡Acá hay muchos, chicos! ¡Ahí vamos a derrotar a estos aquí! ¡Esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te acerques a mí! ¡No vas a derrotar! ¡No vas a derrotarnos! ¡No vas a derrotarnos! ¡Vamos a ganar! ¡Esta horda de zombies no nos va a hacer daño! ¡Nosotros podemos! ¿Verdad, moritas y moritos? ¡Nosotros podemos! ¡Ahí está! ¡Toma tú! ¡Toma ahí! ¡Ey! ¿Por qué tengo esto aquí? ¡Ahí me equivoqué! ¡Oye! ¿De dónde pareciste tú? ¿De dónde? ¡Uf! ¡Uf! ¡Son muchos zombies! ¡A ver! ¡Toma tú! ¡Ahí está! ¡Tú también! ¡Ahora, ¿dónde hay más? ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Ojalá Ale esté bien y no le esté pasando nada! ¡Yo ya estoy destrozando a estos de aquí! ¡Ahí está! ¡Hala! ¿De dónde vienen tantos zombies? ¡Es que son demasiados! ¡Ve a comerme otra manzana por si acaso! ¡Para que no me pase nada! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ale, te estás persiguiendo muchos! ¡Pero qué tal! ¿De dónde los traes? ¡Ale, Ale! ¡Ala! ¡Ala, Ale! ¡Son muchísimos! ¡Corre, Bull! ¡Corre, Ale! ¡Que no! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo partí a la mitad! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Se fliparon los zombies! ¡Vienen en mancha! ¡Increíble! 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 ¡Esto es una horda muy grande! ¡Geléate, geléate! ¡Geléate! ¡Eso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso, eso! ¡Geléate, geléate! ¡Eso! ¡Échatelo, manzana! ¡Uf! 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 ¡Me van a romper la armadura que muero! ¡Ya sé! ¡Son muchísimos! ¡Increíble! ¡La armadura ya no debo tener de armadura, chicos! ¡Ay, moritos, moritos! ¡Podemos sobrevivir a esto! ¡Podremos sobrevivir a esta avalanche de zombies! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a ayudar! ¡No! ¡Cómo que prospera! ¡No moras! ¡No moras! ¡No moras, Ale! ¡Ay, se murió, Ale! ¡Ale! ¡Revive, Ale! ¡Revive que me voy a morir yo! ¡Increíble! ¡Que he venido con mucho más fuerza, tío! ¡Pues ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que se cayó la pasa el agua! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es sola! ¡Todos ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Es espectáculo! ¡Un lago de zombies! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es un super! ¡Eso es un buen jugador! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Los zombies en el agua son más lentos de lo normal! ¡Pero voy! ¡Me pegan de lejos! ¡Estos tienen Rish! ¿Qué Rish? Cuando pegan de lejos ¡No soy Ratitz! ¡Ya! ¡Los derrotamos! ¡A todos! ¡Ya lo hicimos! ¡No, no, no! ¡Allá hay más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destrocemos a estos! ¿Qué eran los últimos? ¿Son estos? ¡Y ya está! ¡Los últimos, los últimos! ¡Los últimos! ¿Qué media hora? ¿Qué media hora? ¿De qué estás hablando? ¡Ay, ay, ay! ¡Destroza! ¡Oye! ¡Se te rompió el casco! ¡Se te rompió el casco! Y ahora, bueno, pues que se atira Te voy a reventar la vida, morita ¿Cómo que vas a reventar la vida tú? ¿Cómo que vas a reventar? ¡Ey, ey! ¡Tramposo, tramposo! ¿Qué, qué, qué? No tenías que comer esa manzana ¡No tenías que comer esa manzana! ¡Toma! 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 ¡Toma, morita! A ver que le meto aquí el superkick Pero, porque tú has comido esa manzana Y yo no la he comido Por si acaso ¡Toma! 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 ¡Matamos al último zombie! Casi se nos destroza la armadura, chicos Pero lo logramos ¡Qué bueno que ustedes confiaron en nosotros! No se olviden de dejar su like Y suscribirse si no están suscritos Y para más aventuras como esta ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete!